bienvenidos a un nuevo vídeo de interesantes productos hoy vamos a hacer un unboxing en review de la tablet más barata de amazon la más económica que podéis conseguir por sólo 75 euros vamos a ver qué tal funciona sus características y vamos a hacer un unboxing de esta tablet de jester así que comentamos vamos a sacarla de la caja vamos a ir viendo todo lo que tiene esta caja aquí la tenemos efectivamente muy bien envuelta para protegerla de humedades y de daños y aquí tenemos la tablet como podéis ver está en perfecto estado es de 10 pulgadas lo que le hace un tamaño bastante interesante esta es la parte de atrás las cámaras aquí el cargador y bueno vamos a seguir viendo la caja que es lo que tiene mirad qué bonita es esta es de color dorado en la que se encontraba más económica en amazon de la marca y este aquí tenemos los altavoces aquí abajo aparentemente es una tabla bastante completa y bastante bonita vamos ahora a seguir abriendo la caja a seguir abriendo la caja a ver qué tal vamos a abrir esta parte de aquí los cartones protectores vamos a dejarlo por aquí y empezamos aquí tenemos vamos a abrirlo el cabezal del cargador el enchufe para que podáis cargarla vamos a ver qué tenemos más esta pieza es esta pieza es esto es un conector se supone que este es el cargador se supone que este es el cargador de la tabler vamos a ver si efectivamente este es el cable que conectaremos aquí bueno pues no esta no es la parte que se va a conectar aquí bueno vamos a seguir viendo piezas este es un cable extra se supone para adaptarlo a otro tipo de cargador vamos a seguir abriendo a ver cuál es el cargador de la tabler aquí creo que tenemos ya esto cargado este sí aquí tenemos el cabezal que se engancha con la entrada usb que se engancha al cabezal y la entrada de tipo c del cargador vamos a enchufarlo por si no tiene batería a ver qué tal va cargando esta tablet vamos a ver cómo va el cargador vamos a ir dejándola cargando aquí vamos a seguir viendo lo que trae esta tablet vamos a seguir viendo lo que trae esta tablet aquí tenemos aquí tenemos a ver si lo puedo abrir para que lo podáis ver pues aquí tenemos unos auriculares como podéis ver con control de volumen unos auriculares que vienen con la tablet de geste aquí como un pañuelito para limpiarla y aquí manual de instrucciones que las tenemos en inglés en alemán en francés italiano y español obviamente podemos ver aquí toda la información mirad todo aquí muy bien explicado todo aquí muy bien explicado vamos a ver el botón de encendido cuál es el número 2 el botón de encendido vamos a presionarlo para encender la tablet bueno parece que todavía está muy baja en batería aquí tenemos una funda que viene incluida con el precio de la tablet o sea que está bastante bien con sólo 75 euros aquí tenemos una funda que nos trae aquí tenemos la funda que nos trae mirad mirad esta es la funda que nos viene con la tablet que chula está para protegerla de cualquier daño de cualquier roce y que se nos quede siempre como nueva y el bolígrafo aquí tenemos el bolígrafo para poder escribir en la tablet tan sencillo como eso este es el bolígrafo para escribir y bueno aquí tenemos también como un para la pantalla para la pantalla será como un protector si se lo queremos poner un protector de pantalla para proteger la pantalla de cualquier tipo de arañazo de roce para mantenerla básicamente vamos a ver ahora para encenderla el botón encendido apagado vamos a dejarla que se cargue porque todavía no está cargada y enseguida vamos a ver un vídeo con la tabla encendida a ver cómo funciona y cómo está y qué tal todas las funciones vamos a ver